Pura Vida amigos, soy Marlon Retana y esto es un nuevo video. ¡Vámonos! Pura Vida amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, el día de hoy estamos desde la hermosa capital de Costa Rica, San José, que se ha teñido con unos colores bellísimos, impresionantes. ¿Y por qué estamos el día de hoy aquí? Prácticamente porque el día de hoy se está celebrando el día de la marcha gay. Así que hay un montón de gente congregada en estos lados de aquí, impresionantes. Y quería traerles un poco de lo que se vive hoy aquí, cómo se celebran estas actividades en Costa Rica, para que estén al tanto. Así que, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, cuando vayan a comentar aquí abajo, hágalo con demasiado respeto, por favor. Porque el video del día de hoy no es para generar hate, tampoco es como para generar controversia. Es para que ustedes sepan y aprendan y conozcan cómo se celebran las actividades de esta índole en nuestro hermoso país. Así que, sin más preámbulos, sin más introducción, les voy a dejar con unas tomas y que ustedes vean cómo se celebra este día aquí. La verdad, que lo que se vive aquí es impresionante. No sé si lograrán escucharme después. Estoy cerca de la carroza, de una de las carrozas principales. Aquí hay un puro fiestón. El ambiente aquí, no se puede decir que es sano, porque la verdad no es sano. Pero el ambiente aquí es muy chiva. Hay mucho respeto, tanto para los homosexuales como para los heterosexuales. No sé si me lograrán escuchar, pero el ambiente aquí es una fiesta increíble. ¡Gracias! 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 Como les dije, amigos, esto es una locura. Esta es una fiesta, como les dije anteriormente, la vibra aquí es demasiado tuanis, es muy buena. Hay mucho respeto entre todos, la gente se está divirtiendo. Bueno, aquí estamos los del Pride con D-Connectivity. ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera vez aquí, pero no se ríe, no se ríe. ¡No le vergüenza! ¿Qué le ha parecido? La verdad, un ambiente muy alegre, demasiado lindo. ¿Pero a qué se siente confianza y seguro aquí? Vengo hace como 6 o 7 años. ¿Y qué le ha parecido desde que llegó, o sea, desde que empezó a venir al día de hoy? ¿Cuál ha sido la más masiva? Sí, se siente uno muy en paz. ¿Sí, verdad? Se siente uno bastante en paz, bastante libre, bastante feliz. Y nos vemos más adelante. ¡Gracias! 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 Como les he dicho en todo el video, la verdad es que la vibra que se ha sentido aquí, con todo, la carroza que está atrás mío, viene celebrando un par de matrimonios, ya se han casado varias personas ahí, entonces la verdad es que está cool. Bueno, todo este ambiente que hay aquí, la verdad es que es impresionante, me cuadra demasiado, la vibra, el respeto que hay entre todos es lo que más me ha gustado, la verdad no es nada saludable, porque no es saludable, lo he vuelto a repetir, pero el ambiente que se vive aquí es buenísimo, es buenísimo, tanto entre los héteros como entre los homos que están aquí, las religiones, todo, 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 se ha envuelto en una burbuja de respeto, nadie insulta y nadie, nadie se pelea con nadie, la verdad es que esto es lo que me ha impresionado, siendo la primera vez que vengo a uno de estos eventos aquí, la verdad es que me ha impresionado, algo que me pareció top y excelente de parte de los organizadores fue que dijeron, apenas estemos pasando por el hospital San Juan de Dios, vamos a apagar la música, no hagan bulla, porque obviamente estamos pasando por un hospital donde hay muchos enfermos y eso me pareció excelente, con mucho respeto, se bajaron, se bajaron, no, se apagó la música, se quitaron la música, la comparsa dejó de tocar y la gente viene aquí, con mucho respeto, muy tuanis, la verdad es que sí, ha estado increíble, impresionante esta marcha, a mí me ha gustado, la verdad que sí, ha estado impresionante todo esto, la gente de lo mejor, la gente muy tuanis, muy pura vida, una vibra excelente, es lo que hay por aquí, es que no tengo más que decir, ustedes tal vez dirán, es que es por compromiso o algo así, y no, aquí no es nada por compromiso, aquí todo mundo viene a disfrutar, bueno amigos llegamos ya aquí a las cercanías de la sabana, estamos con Patricia y la familia, una pelota hay una pelota, una bulla, que bulla, están cansadas, yo creo que están cansadas, yo creo que están cansadas, es agradable, en vez de tanta gente, es junta, es agradable, chicos ellos que les gustan en realidad, como desnudos y cosas así ya, exageradas, pero no, es bonito pero a comparación de otros países, yo creo que aquí mantienen la, mantenemos la compostura bonito, mucha gente de los colores y todo eso, me gusta el prime, apoyo a todos aplausos y felicidades para el que venía en la carroza, en la más grande, que el madre de una vez dijo, vamos a pasar por el hospital y apagaron todo, apagaron música, apagaron las cocinas la comparsa dejó de sonar, porque por el respeto de los hospitales, porque hay niños enfermos están niños que tal vez estén descansando y todo eso, y pucha, se hizo, se hizo, la marcha va aquí normal, común y corriente, todo mundo caminando, todo mundo se expresa como tiene que ser, como dijo una de las muchachas con las que hablé, mucho respeto, este, se puede hablar sin ningún miedo, estamos pasando por el hospital de niños y como al principio usted no va a escuchar escándalo de la comparsa o la carroza con las bocinas altísimas, ¿por qué? porque el madre, como lo dije, la comparsa dijo, más por favor respeten, vamos a pasar por los hospitales, después de que pasemos por los hospitales, seguimos con el descándalo, seguimos con la bulla, seguimos con el desmadre, y eso me pareció increíble, la verdad es que sí, me gustó demasiado, y no tengo más que decir, que aplausos y felicidades por lo que han logrado y por lo que quieren lograr. Y esta vez estamos con Jessy y con Marcela, que tanto ellas como yo, es la primera vez que vienen a esto, la pregunta importante y la pregunta del millón, ¿cómo se han sentido ustedes en este ambiente, siendo la primera vez que vienen aquí? Es súper cómodo, muy chiva, súper lindo ver a tanta gente y unidos aquí, o sea, y ver cómo se visten, ver todos los colores, muy tranquilos, y leímos del parque central, o sea, puramente ahí el parque central, veníamos con el libro de la caravana del reggaetón, que no puede faltar, ¿verdad? No puede faltar. Y llevamos ahí como de toda la gente, después ya como que sí nos dividimos y ahí ya empezamos a ver otras cosas, y las comparsas, y toda la cuestión, pero ha sido demasiado chido, muy bonito, la lluvia, la lluvia también, ni lluvio, ni lluvio, lo que nos hizo fe, solo fue con un besito, pero ya. Gracias Jessy, Marcela, se los agradezco mucho, y que sigan disfrutando. Igualmente. Gracias. Bueno, amigos. Y con estas hermosuras atrás, con este riquísimo sonido de comparsa, despedimos el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya encantado. Ya saben, suscríbete al canal, y nos vemos para la próxima, en un nuevo video. Adiós.